Bienvenido a esta clase de escritura. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, hoy estamos haciendo writing y estaremos escribiendo un párrafo sobre tu familia, ¿correcto? Y en este párrafo vamos a usar el simple present, usaremos have, usaremos has. Son las cositas que vamos a emplear en el párrafo. ¿Por qué usamos have y el simple present? Porque have y el simple present se usan para hablar de cosas que son verdad en tu vida, en tu familia, de las cosas que tienes, de los miembros de tu familia. Este es el párrafo 111 palabras, párrafo número 37, 37 lecciones de escritura. Esta lección se titula My Big Family, or Family, Family. Mientras vamos escribiendo o mientras vamos leyendo, perdón, ve pensando en ejemplos del presente simple. En especial, ejemplos con have, has, sea en afirmativo o en negativo. Ok, ahí voy. I have a big family. Tengo una familia grande. I have four sisters, but I don't have any brothers. Tengo cuatro hermanas, pero no tengo ningún hermano. Este párrafo es verdad en mi vida. Ok, es verdad, 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 verdad. Mis hermanas son, tienen 45, 36, 32 y 30 años de edad. Después de 32 podría ir una coma. En algunos libros no le ponen la coma antes de Anne. Juana, una de mis hermanas, tiene tres hijos. Dos hijos y una hija. Para algunas personas, tener tres hijos es demasiado trabajo. Sin embargo, Juana cree que es divertido. Es cierto que ella no tiene toda la energía que necesita como una mamá. Y está a menudo cansada, Juana. Pero ella tiene muchos momentos buenos con sus hijos. She has many good times with her kids. ¿Pero por qué suena como mosca? Bueno, es la pronunciación. Después de has va con Z. Times va con Z. Después de la M viene la Z. Kids, kids. Después de la D también sigue la Z. ¿Ok? Entonces, esfuérzate por sacar esa pronunciación. She feels that all the hard work that it takes to raise three children is worth it. Ella cree, ella opina, ella siente que todo el trabajo duro que toma criar a tres hijos vale la pena. My mom agrees with her. Mi mamá está de acuerdo con ella. I do too. Yo también. I love my big family. Amo a mi familia grande. Ok. Entonces, este párrafo es verdad en mi vida. Me inspiré de mi familia. Introducción. I have a big family. De una familia grande. Conclusión. I love my big family. La introducción y la conclusión están bien sencillas. Este es un párrafo sencillito como mi familia. Súper sencilla. ¿Ok? Entonces, en la introducción la idea dice yo tengo una familia grande. En la conclusión amo a mi familia grande. ¿Ves la conexión? ¿Ok? Introducción y conclusión tienen prácticamente la misma idea. Ahora, ejemplos de have en primera persona. I. Y en tercera persona. Cuando hablo de mi hermana Juana. Este párrafo lo he redactado así, por decirlo así, a propósito. Para encontrarnos con diferentes tipos de usos del verbo tener. Para poder ver cómo decimos yo tengo, yo no tengo. Ella tiene, ella no tiene. ¿Vale? ¿Vale? Vamos a ver. Primer ejemplo. I have. Yo tengo. Segundo. I have. Yo tengo. Three. I don't have. Yo no tengo. Número cuatro. Juana, una de mis hermanas, has. Juana tiene. She doesn't have. Ella no tiene. She has. Ella tiene. Entonces, ¿qué conjugaciones has visto en este párrafo? I have. I don't have. Yo tengo. Yo no tengo. Juana has. Juana tiene. She doesn't have. Ella no tiene. Perfecto. Entonces, mira, qué útil es ver cómo conjugar el verbo have en contexto. Ahora, ¿por qué acá estás en este llamarío? Para mostrarte que si estás hablando de cosas que tienes, a veces puedes decir la cantidad. ¿Verdad? Puedes decir tengo uno, tengo cuatro, tengo muchos o no tengo ninguno. Mira cómo dices tengo uno o tengo una. I have a. Number one. I have a. Number two. I have four. Tengo cuatro. Three. I don't have any. No tengo ningún o ningunos. No tengo nada, nada. I don't have any brothers. Juana has three. Juana tiene tres. Y lo que sigue. She has many. She has many. Ella tiene muchos, muchos, muchos de lo que menciona luego. Entonces, puedes usar números y cuantificadores. Eso aprenderemos más de cuantificadores en el futuro. Otros ejemplos del presente simple en este párrafo. Los tienes en anaranjado. My sisters are. Mis hermanas son. Pero la traducción es tienen porque estamos hablando de las edades. Otro verbo en el presente simple. Mira. Having three children is. Tener tres hijos es. Este sujeto tiene tres palabras. En el primer caso, anaranjado número uno, el sujeto tiene dos palabras. My sisters. En el ejemplo número dos, el sujeto tiene tres palabras. Having three children. Y luego el verbo es. Luego, siguiente ejemplo. De buen uso del presente simple. Juana thinks. Juana cree. Juana piensa. Eres. Es. Esto es divertido. Eres. It's true. It's, it's, it's true. Siguiente ejemplo. She needs. Ella necesita. Siguiente ejemplo. She is. Ella está a menudo cansada. She feels. Ella siente, ella piensa, ella opina. Mira. Siguiente. It takes. Esto toma. Ok. Esto toma. It takes. Ahora, lo que sigue es una mega. Es un mega ejemplo de un sujeto larguísimo. Ok. ¿Cuál es el sujeto aquí? Este es un sujeto larguisísimo. No he contado la cantidad de palabras que este sujeto tiene. ¿Ves lo subrayado? Empieza con all. All the hard work that it takes to raise three children is worth it. Todo lo que ve subrayo es el sujeto. Podría reemplazarse por it. Pronombre personal para una cosa en singular. Y luego viene el verbo. Is worth it. My mom agrees. Mi mamá está de acuerdo. Number two. My mom agrees. Agrees. Siguiente. I do. Presente simple. Con auxiliar. I love my family. My big family. Yo amo a mi familia. Ejemplos del presente simple. ¿Qué ves acá? Unos conectores sencillísimos. But, pero. However. Sin embargo. N. E. But, pero. Correcto. Útiles para enlazar tus ideas al escribir. Y también lo que veremos en una clase futura. Quantifiers. Aprenderemos la diferencia entre usar much and many. Much and many. Pero te doy dando un dato así. Un adelanto. Por conectarte a esta clase. Much. Much. Mucho. ¿Ok? Le sigue un sustantivo incontable. Uncountable. Or a non-count noun. Many. Le sigue un sustantivo contable. Times. Vezes. O momentos en este caso. Perdón. Much. Más. Un sustantivo no contable. Many. Más un sustantivo contable. Lo veremos a más detalle en el futuro. Si quieres escribir un párrafo como este. La sugerencia sería. Tener este graphic organizer. Divides la tabla en tres partes. La primera. En la primera parte das datos generales acerca de tu familia. En la segunda parte das un ejemplo de algún miembro de tu familia que tiene una familia numerosa o grande. Quizá tu hermana, tu hermano que están casados. Uno de ellos agarras, lo tomas como ejemplo y hablas de él. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque de esa manera puedes hablar en primera persona. I have a big family. En lo amarillo y luego en lo celeste puedes hablar de una tercera persona. ¿Ok? Haces un quiebre ahí. Yo lo pido en la clase. En esta clase que te toca conmigo. Si es que eres mi alumno. ¿Por qué? Porque te estoy obligando a conjugar el verbo have con primera persona amarillo y con segunda persona, perdón, tercera persona en singular, celeste. ¿Ok? Y luego la opinión. ¿Qué opinas de tener una familia grande o chica? ¿Qué opina tu mamá? ¿Qué opinas tú? ¿Qué opina tu hermana? Ahí lo organizas bonito y escribes un párrafo como este. Con 111 palabras. My big family. Clase número 37. Extraordinario. ¿Quieres ver la clase completa? O clases anteriores. Visita mi página. EGLounges.com Sígueme. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa las notificaciones. Comparte el video. Pasa la voz. Comparte el link que has usado para ver este video con otros. Por favor. La meta es llegar a los 3,000 suscriptores. Eso es lo que queremos. ¿Ok? Pronto. Deja tus comentarios, tus cuestiones, tus preguntas. Hay una encuesta que puedes tomar. Hay un workbook gratis que puedes solicitar. Mándame un mensaje. Por favor, toma el quiz que te lleva a mi blog para que practiques tu inglés un poquito. Gracias Héctor Cabrera por tu ayuda en las transmisiones. Síguelo por favor en Instagram. Y a mí sígueme en TikTok, también en Facebook y en Instagram.